Yo creo que es un hecho supremamente grave para el país. No puede ser que después de todo lo que vivimos en los ocho años del expresidente Uribe y de todas las experiencias, estemos en lo mismo hoy. Y es muy grave además las revelaciones, o sea, que se haya estado chuzando, interceptando a los negociadores de paz prácticamente desde el comienzo de las negociaciones formales en La Habana. La Habana significa, ni más ni menos, que se estaba chuzando desde, esperemos que dicen las investigaciones, desde los propios organismos del Estado al presidente de la República, porque el interlocutor permanente de esos negociadores es el propio jefe del Estado. Luego, creo que es fundamental que haya una claridad absoluta del Ministerio de Defensa, del Alto Mando Militar, de la Agencia Nacional de Inteligencia al respecto. Y lo más importante, no que se descubra quiénes estaban manipulando sus aparatos, sino quién está detrás de eso, hacia dónde iba la información, y si el propósito final era sabotear el proceso de paz, filtrando información como lamentablemente lo hemos visto en varias ocasiones en el último año. Hubiera sido bueno que el expresidente Uribe pensara en la responsabilidad política cuando en su gobierno se chuzó durante ocho años a la Corte Suprema, a la oposición y a los medios de comunicación que eran independientes y críticos. Nosotros en ese momento exigimos responsabilidad política, no hubo ninguna, y hoy comparto la posición del expresidente Uribe, claro que tiene que haber una responsabilidad política y esperamos que se establezca, pero sobre todo, quién está detrás de este complot. Aquí hay un complot contra el proceso de paz, esto tiene unas implicaciones muy graves y yo creo que es urgente hacer claridad al respecto, como lamentablemente no se ha hecho claridad y no se le ha dicho al país todo lo que pasó durante los ocho años de Uribe en ese entonces. Lo que le duele a uno es que se repita la misma historia cuando ni siquiera los anteriores chuzadores han pagado ni política ni judicialmente. Aquí en este Congreso expedimos una ley de inteligencia, se trabajó por consenso político, incluso durante el mandato del expresidente Uribe. Ustedes recordarán que la ley se cayó en la Corte, volví, se presentó, fue aprobada nuevamente y lo que pretendía esa ley era organizar toda la inteligencia estatal. Con esto que está pasando vemos que lamentablemente no hemos podido superar esos episodios y que todo esto de la liquidación del DAS y la creación de nuevos organismos ha dejado ruedas sueltas por ahí y seguramente ha dejado aparatos y plataformas que están siendo utilizados ilegalmente, pero yo esperaría que el ministro de Defensa fije una posición cuanto antes al respecto a nombre del Gobierno Nacional.